Modelo de caballo número 2 Modelo de caballo número 2, se diseñan por medio de un boceto a escala siguiendo estos parámetros, se realiza una estructura básica, donde se montan las articulaciones apoyos y puntos de giro de acuerdo a la ergonomía del caballo, dependiendo del diseño, se recortan láminas metálicas, que se ajustan a la escala del caballo dando forma, y textura con un pequeño martillo. El motor es muy importante porque tiene que tener alrededor de 60 revoluciones por minuto, deberás buscar un motor con potencia ya que debe alargar varias palancas que crean un giro, este tipo de motor funciona a 9 voltios y con los piñones disminuye la velocidad, ya que gira alrededor de 1500 revoluciones por minuto, se debe diseñar un pequeño circuito, donde están albergadas las baterías y un interruptor, este caballo mide alrededor de 35 cm. por 30 cm. de alto, se realizan caballos con diferente diseño y diversa escala dirigirse a el siguiente correo, atelata777 arroba gmail.com Música Gracias por ver el video.